¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Endless Notes, un videojuego de 125MB, el cual si requiere conexión a internet. Si quieren este videojuego, aquí abajo en la descripción lo encuentran, ya que este videojuego no está disponible en Play Store y de hecho su nombre, ni siquiera estoy seguro de si es Endless Note o no, ya que está en chino, japonés, otaku, kawaii. Así que pues bueno, vamos a calarlo amigos, que pues es un videojuego audio rítmico, por eso decidí testearlo. Ala, ya valí que eso. Ay mero, ay mero, vamos bien. No, ya la estoy liando Machine. Es que cuando van llegando las notitas se van frenando las hijas de su pinfloy. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí ya lo tenemos todo controlado. ¡Ah perro! Esta le tenemos que dar de capa acá. Ahí casi se nos pasa esa, ahí estamos. ¡Ajale! ¡Tun! ¡Hala! Simón y lo aquí, ahí estamos. Fácil, fácil. Pan comido, pan comido. Ahí está, todo bien. Se ve como muy cyberpunk, ¿no? La cosa. Me gusta, me sirve. Pues no sé si está el volumen al máximo o si está al máximo. Vamos a ver si nos deja ponernos tío Mediafire, que muchas veces en este tipo de videojuegos no me deja... No sé por qué la palabra Mediafire está como vetada. Ahí está. ¡Ah, jale! Sí me dejó. Vamos a esperar a que cargue. Se ve muy chido, la verdad se ve chidillo. Stage, no sé si haya configuraciones. No veo configuraciones ni nada por el estilo. Así que vamos a la primera rola. ¡Échale, échale! ¡Au! Vamos a ver qué tan difícil está el juego. Tin 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 No se crean amigos, así no va la rola Ya no, mejor, ala se me pasó Por estar de menso Casi no sé, no sé si se escuche bien la rola Amigos, ustedes ahí me dirán en los comentarios Porque la neta, algunos Ala, se me pasó Está fácil, está fácil, de momento va fácil Es una rola no muy chida la verdad No me late mucho, parece rola de anime A lo mejor si eres medio otaku Te guste, pero No creo porque los otakus les gusta Los japoneses, no los chinos Estas son como Ahí está, ya la pasamos Y decía mi mamá que no iba a servir Para nada en la vida Stage 2 Una nueva rola o qué Suena algo triste, algo triste No sé qué es el por 2, el por 3 El por 4, ah lo puedo poner en por 5 Le puse por 5, espero que no sea la velocidad Ala, me pasé de rosca Si es la velocidad Ala, me pasé de rosca Nooo, ¿qué hiciste Mónica? Me, me astropasé de rosca loco Nooo, esto es demasiado rápido para Bueno, voy bien, voy bien Está fácil, está fácil Está fácil, pero ya aprendí la lección No le pongas en por 5 Quizá por 3 hubiera estado bien Me engolociné, amigos Me engolociné Me engolociné A perro llevo ¡A perro! 100 notas perfectas Ajale Coronel 100 fuegos Íralo ¡Aja! A lo mejor ya terminan este videojuego Hablando chino, amigos Míralo, míralo Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien ¡Ay, ay, ay! Casi la lío, casi la lío ¡Ah! 200 notas Sin equivocarme en por 5 Yo estoy hecho para esto, amigos Soy un crack Los reto a ver si son tan cracks como yo Hijos de Zopín Floyd Véngase ¡Ah, jale! 250 notas Vamos a llegar a las 300, perro 300 notas 300 notas No me digas que ya se acabó ¡300, 300! ¡Dame tres más! ¡Dame dos más! ¡Dame dos más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sí! ¡Sí! ¡300 notas sin equivocarme! ¡Ah, perro! Casi me eché todas las rolas sin equivocarme ¡Au! ¡Oh, el combo! ¡Qué obo! Casi todas las rolas sin equivocarme O no sé si fue todas las rolas sin equivocarme ¡Uf! No, no Por 5 era demasiado Quizá por 4 esté bien Bueno, no Por 3 Por 4 es muy hardcore Por 4 es demasiado hardcore ¡Andale! Así está menos hardcore ¡Uy! Creo que ya se va a empezar a poner más difícil De momento muy triste las rolas No sé si más adelante salgan rolas más felices Están medio tristes En lugar de ponerme acá en... En la jugada me hacen que me sienta bien sad, loco ¡No! Yo te quería mucho, Mónica Vamos, vamos bien Vamos bien 56, perfecto Vamos bien, vamos bien Chan, 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 chan ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Soy un adulto independiente Con gustos Bien, de mentes Échale, échale, perro Ya casi Me pongo a llorar, amigos Esto se está poniendo muy triste ¡Ah, casi la fallo esa! ¡Fum! Todo bien, todo bien ¡Fum, fum! ¡Fum, fum! ¡Fum! Puras notas largas Puras notas largas ¡Tin, tin! ¡Tin! ¡Ájale, ájale! Vamos bien, vamos muy bien Vamos a llegar a las 300 notas sin equivocarnos Concentrazado, concentrazado ¡Sí! ¡Sí! ¡300! No me he equivocado ni una sola vez Soy un crack ¡Ah, ahí me equivoqué! Ahí me equivoqué, pero no me quitaron el combo ¡Qué curioso! Como que no me cuentan los errores Siempre y cuando no se me pasen las notas No importa que toque otras A ver Sí, no importa que toque otras No me quitan el combo ¡Uh! ¡Uf! Bueno, por aquí voy a dejar este video, amigos Si quieren jugar este Guitar Hero chino con rolas tristes Pues, este, aquí abajo en la descripción lo encuentran No los juzgo, amigos Si hay a quien le gusten estas rolas Está bien Vamos a ver si puedo escuchar estas rolas Suena bien No, como que son puras rolas bien tristes ¡Ah! Ya se acaban Solo son Espérate 30 rolas Son puras rolas tristes, amigos A ver, no hay otro escenario Aquí Expert A ver, aquí un Expert ¿Podría entrar? No, no puedo entrar Expert No, creo que son puras rolas tristes Pero esa que suena de fondo está bien Quizá más adelante salgan otras rolas Pues, bueno, amigos Yo por aquí dejo esto Chido One la vimos ¡Vamos!